Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bien esto que es Dragon Ball Z de Khan Matro Así es papus, por algún motivo en la vida no tengo al Goku físico, el Goku está bien, el que se transforma en Super Saiyan 3, Rainbow Pero si al Kid Buu, lo cual no se si es bueno o malo, la verdad hasta ahora no sabemos Pero tenemos a Kid Buu, Rainbow y Call of Fogging Links a 10 gente Vamos a probar una líder skill de 200% contra el Metal Cooler Core Personaje pues, la verdad es que nunca lo he ocupado la verdad, para que te voy a mentir Cuando lo tuve ya, ya tenía todos los eventos pasados, así que era como de bueno, gracias Y eso, así que vamos a ver que tal nos va gente en esta ocasión, estamos con Metal Cooler Core El cual yo creo que voy a sacar a Kid Buu, bueno, Kid Buu lo que tiene Bueno, se va chetando cuando hace más ataques, es lo único que recuerdo Leé 130 para la categoría Lucha al Destino Majin Buu Saga Superataques, aumenta el ataque y defensa de un turno, daño exorbitante al enemigo y probabilidad media de aturdirlo Con la pasiva lo que tiene, ataque más 3, ataque y defensa más 180 Ataque y defensa más 30 por cada ataque ejecutado Dice ataque, no tiene que ser literalmente un superataque, así que está bien Hasta un máximo de 120 Ejecuta una adicional con probabilidad media de hacer técnica especial Recubre un 20% de la vida al final del turno en que recibe un ataque Y altísima probabilidad de anular técnicas corporales dirigidas hacia el personaje Creo que aquí sí hay técnicas corporales, así que veamos que tal No sé si... no, es que no es tuneado, ¿cierto? Creo que no Les hacemos esto Y vamos a juntarlo con el Buu... el otro, ya saben, el Buu El Buu STR que recibió el ESA en el aniversario, el séptimo aniversario Tanqueada Easy Ok, tanqueada Easy, ya no me preocupa entonces Ok, con un ítem estamos finos, señores La intención, obviamente, es juntar a este androide Más me crece con el 17 MVP Y la rotación Bus, los Bus Nada más, gente Nada, nada más Bueno, la Android 21 se transforma bien porque recupera vida y cositas así Esto dura 6 ataques Ok, creo que vamos a estar bien No, creo que vamos a estar bien, creo yo Hay 2,4 millones, gente No creo que comparta mucho link con la 21 Creo que con mucho Majin El poder Majin, creo Y si es que Bien ahí Otro más, para adelante Y vamos a tener cargadito el Buu Ah, de verdad que el Buu tiene un Active Skill Que también es importante tirar la gente La Active Skill hace que el Buu quede completísimo Porque ya vimos que tiene ataque Con tanto, tanto, tanto Bla, 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 bla Y pum, pirum, pirum Pero la Active Skill lo que tiene Interesante, chicos Señoras y señores Es que le da un ataque y defensa extra Que se calcula aparte Por ende Sí, el personaje No solo con la pasiva que ha roto Sino con lo que se viene, gente Con lo que se viene Bueno, 10 Oye, la Lies Kill para ser una ensalada Es una buena ensalada, la verdad Bien, siguiente turnito Uf, olor a culo el turno, la verdad Pero bueno, medio milloncito, loco Chetado, chetado el androide, eh Medio millón y con defensa bajada Uf Ya, gente Siguiente turno Vamos a tratar de Bueno, vamos a cargar el Kid Buu Eh Siguiente turno Uf, ojalá hubiese sido todo ese TR Pero no va a ser así Bueno, veamos que tal sale la cosita Al siguiente turno Al siguiente turno por lo menos Vamos a tener todo ese TR No creo que me tanquee aún así Los superataques del físico Pero algo será, ¿no? A ver aquí 4.6 Excelente Y creo que el androide Sí, el androide Número chistoso Sí se puede transformar Así que Bueno, vamos a tener un pegador Y un personaje que defiende bien Yo creo que me voy a tirar el ítem Creo que me voy a tirar el ítem En el siguiente turno Más que nada Por temas de que así puedo Tener al Kid Buu chetado Cuando esté chetado el Kid Buu Por lo menos vamos a tenerlo sin ítem Y ya vamos a probarlo así Vamos a probarlo como vino nomás Muy bien el androide Dale androidecita Y un más Enojadísima el androide Chetadísima ahí Llegó el momento Papus A ver Active skill o no No, todavía no hay active skill ¿Cuándo tiene? 400.000 Defensita Ojo, ojo Este tiene el active skill Contra un enemigo Otro Seis ataques Ok, seis ataques Mira, creo que aquí tiene ya Uno Bueno, ahí tiene cuatro ya Creo que con eso estaría listo Porque no sé cuánto recibo Uff Yo hubiese sabido que era por ataques Loco Bueno, lo ponemos primero obviamente Por obvias razones Porque decía la mayor cantidad de ataques Bueno, tiene una defensa alta Pero consideren que tiene al androidecita Por eso también tiene buena defensita Ok Seis con seis millones Ojito Como cambia Y subió bastante De dos millones creo que tuvo A seis con seis Pero aquí está el putadón Porque No sé si recibo los seis golpes Adicional super ataque Loco Ocho millones Uff Esto es pasiva gente Esto es pasiva Se puede venir el super ataque Loco Se puede venir el fucking super ataque Bien Kitbuniano Y creo que está gente Lo tenemos Ocho con cuatro Fucking millones Ya creo que tenemos la pasiva full cargada Pero creo que Creo Juraría que ya tenemos seis golpes Creo que Es que no sé si recibí un golpe O dos al final Este golpe es físico Esto sería cancelable Si el kitbun hubiese saltado su pasiva Esto sería un golpe físico Pero no saltó Así que bueno Pudimos haberlo anulado Si es que hubiese sido Épica la cosa Bien Y este otro guacho tampoco se queda atrás Bien Mi siguiente turno También va a ser un turno bastante sólido De hecho que bastante bueno Porque vamos a tener support de Bulma Y creo gente Espero creer Que justo hemos recibido ya Los seis golpes Si no pues bueno ¿Qué le voy a hacerle no? ¿Qué le voy a hacer ya? Ok Este va a ser intocable ahora mismo Muy bien Se pone mamadísimo En modo chetardium Y ok No puedo rotar Uf Perfecto Yo quería hacer esto también la verdad O sea me había olvidado que este Este hijo de puta sellaba No me había sellado al kit Buu Hermano Si transformamos Para tener el 21% De reducción de daño No es este hijo de puta Sellame al Buu Al Buu O al otro No sé Pero no me seguís Porfa esto No me caí las rotaciones Tampoco hermano Cooler Cooler core Bien ya Por favor Meta el cooler core Pórtate bien No seas malo Bien Nos transformamos en Buhan Esta es la más tocha creo yo Si no me recuerdo Sellame a este Por favor Te pido que me selles a este No me caigues las rotaciones Me lo selló Bien Loco Y tenemos los 6 ataques Papus A ver Aquí Tenemos jefes Loco Beat bad Beat bad bosses Activation Gente Es tiempo que no veo esta animación Creo que tampoco es la gran cosa Creo que simplemente El Buu Haciendo Uh 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 Ven así siéndole modo Modo babuínico máximo Loco Y ahí se ríe Y te dice Pito corto Y te mira Te juzga Y ahora se chetó gente Para toda la partida Tiene esto 600.000 de defensa No sé A ver Vamos a transformar esto Eh Aquí bueno La transformo simplemente porque Va a tener 21% de opción de daño Nada más Pero esto Yo creo que aquí puedo morir Fácilmente Si le llega unos básicos a esta guacha Yo creo que morí Un super ataque a esta guacha Morí también No sé si ganaba un link extra No Bueno tampoco como que sea el mejor Pana pana Pero comparte los mejores links Que me interesan Majin Muro colosal Lucha límite Y jefes Que ese es el link que buscábamos Ok gente Sin itenardo Vamos a ver que tal Sin El support de Bulma Obviamente Creo que lo tenemos activado Así que Pa'lante Pa'lante papus Bueno que linkea súper bien Con este Buu A ver Si antes llegamos a 8 millones Yo creo que ahora llegamos fácilmente a los 10 Kid Buu Uf Me va a costar esto Me va a costar mucha vida esto Puedo verlo Creo que el Kid Buu si lo puede anular esto Bueno no me mata Me saco a la mitad Me saco a la mitad por lo menos Digo Digo Chúpalo entonces Millones Loco Bueno está bien Pa' estar todo chetado Me gusta Bien ahí está Y recuerden Recuperará un 20% La vida Que yo creo que va a ser Lo que me va a quitar Ese básico al final Bueno este método Lastimosamente No tiró adicionales Puta don Y este 10 millones Bien Turno Bueno Bastante bueno Pues pudo haber anulado Creo que es el super ataque Yo creo Adicional guacho Bien Y este también Que no se queda atrás Loco También está envidioso Modo envidioso activado Y el androide El básico Yo creo que me mata Ese básico loco El básico del cooler No sé si podíamos esquivar también Ay dios mío androide Lo siento Son 300.000 Ah pero no lo aguantó Buena Buenísima 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 loco Buenísima niño Buena niño Entonces Hagamos esto gente Ah bueno Hagamos esto Tiramos pa'lante Y ahora no veo ningún problema aquí gente Tiramos support 800.000 te digo yo Uff Y ya yo creo que con esto Teríamos de Matar este guacho de acá Vamos a hacer esto Para proteger al 17 Y el 21 Que va a estar chetadísimo Ok Yo creo que con esto Estamos finiquitadísimos Al cooler Lo finiquitamos de una No debe hacer nada esto Mira Esto no es showcase de Bulma Pero yo sé que a la gente le interesa También ver cómo funciona esta cosa Bien Está bien Está muy bien loco 8.000.000 Finos Finísimo gente Esta Bulma Recuerden que tiene los links Al 0% O sea al 1% Está linkeando con nadie loco Así que está Está bien Está bien Bulmita Póngale más Póngale Bulma Y creo que se murió ya Ok Pero vimos a Kid Bu Kid Bu ahí Ojo Ojo Ya estamos viendo el ESA del Bu Del Bujan El BuTenx LR Físico Lo anunciaron Yo sé que cuando estoy Haciendo este video Ya está más que anunciado Pero Lo vi hace poco Y ojo con la dupla Que se puede hacer Ojito que Si sacan ahí El que faltaría también El ESA del BuTek El que se transforma Pero bueno Este no está mal encaminado Así que eso gente Nos vemos en el siguiente video Adiós